E por 8 Cuenta la leyenda que a principios del siglo XX en un puesto del mercado de la Merced Uno de los mercados más importantes de la Ciudad de México Vendían unos tés de naranja o de canela con alcohol por 10 centavos Era tan popular ese puesto que de pronto La Merced se llenó de varios puestecitos ambulantes que daban el té a 9 centavos Al propietario del primer puesto No le quedó más remedio que bajar sus precios y para recuperar su clientela lo bajó hasta 8 centavos Por lo que muchos para curarse la cruda Empezaron a decir Vamos por el té por 8 En la calle se empezó a señalar a los borrachitos diciendo Seguro es cliente del té por 8 Frase que con los años derivo en la palabra Té por 8